hola mi gente buena que sigue el cerebro de deportes de nuevo gerald estamos con jorge ebro finalmente y este es su canal de youtube señores que alegría navidad casi 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 con el tonga reino navidad que vuelve tradición del año claro que sí creo que sí creo que pasamos el 24 juntos señores una tremenda cartelera y vamos a ver también de canelo pero una cantar cartelera de ufc que muchas sorpresas mucha gente esperaba que yo no iba a ganar la agua de boy thompson mucha gente esperaba el cambio de antorcha de chito vera con josé aldo pero la experiencia no se compra tonga y josé aldo renace una gran pelea creo que gana el primer round pierde segundo y después viene esa transición a juego de piso como viste la pelea totalmente de acuerdo contigo el segundo ram fue chido trabajó bien pero la experiencia del colmillo de josé aldo porque el que le dio la pelea y también su esquina le dijo le dijo tenés que salir con todo él no tiene nada en realidad chido de dinero pero apretó el botón justo motivacional exactamente que necesitaba josé aldo y le dijo salir de rivalo y ganar la espalda fue lo que hizo desde la espalda e intentó algunas sumisiones creo que esa es la diferencia de las posiciones a veces uno intenta una sumisión por ejemplo necesitas una llave de brazo no te sale y quedas perdés la posición y quedas expuesto para perder todo un rango en cambio de ganarte la espalda a un gran chiquitero como es chito no tuvo tanto riesgo josé aldo por eso se animó a trabajar todo el rango fíjate se lo llevó pero nada que reflejarla no tonga fue tan fue tan claro no al combate los tres jueces lo vieron 29 28 chito ganó uno de los asaltos pero la manera de cerrar lo más importante para josé aldo y eso lo da la experiencia la experiencia el millaje dentro del octágono demostró no porque fue un campeón establecido durante tanto tiempo y como tú lo decía para chito verá fue una buena actuación y fue un combate de aprendizaje esto también vale oro no para el futuro de chito verá porque aquí no termina no es para morirse para chito verá vienen cosas buenas para él pero repito enfrentó a un hombre que tiene una experiencia tremenda y que le hizo lucir cuando su esquina fue clara cuando él también como peleador sabía que el combate estaba empatado en las tarjetas y de hoy allá va si lo llevo al piso y lo controlo yo ganó la pelea pero pero difícil contra un peleador como chito y creo que ahí está la inteligencia de josé aldo esto nunca fue noqueado esto nunca fue sometido entonces josé aldo habrá pensado desde acá me voy a quedar voy a tratar de mantener la posición bien con los ganchos bien con el cip bell ahí viene la comida igual es verdad los rumores de que jorge ebro empieza la carrera de modelaje está con ensalada quemada y sus pastillitas y los suplementos una pregunta una pastillita azul no hay no no amarilla amarilla una pregunta este día de la show y josé aldo parece que esa pelea tiene un chance de ser como tuve el combate y la hecho cuando estuvo bien era un gran campeón tuvo ese problema de dopaje bueno pero es una tacha importante también jorge por cierto y rapidito voy a destacar en la velada también más allá del combate estelar jorge la victoria de anton y petis otro histórico de la compañía hoy era en la última pelea de las preliminares y lució espectacular por poco no que a su rival con una patada con un giro que hubiese quedado otra vez para los highlights tal cual la pelea contra benson henderson lo de anton y petis hay que destacarlo también son de esos nombres importantes con tiempo en la compañía y que siguen luciendo bien tiene 33 años 33 años voy a llegar comida 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 bueno y bueno así que es una gran cartelera y bueno la cerró con broche de oro wonder boy thompson ganándole a nilly dominándolo en una en una buena pelea pero con lo que decía esto es ebro no sé la de dila show contra aldo no sé no sé cuán llamativa puede hacer será un buen combate es un buen rival pero algo es otra pelea más y no sé si le llega otra vez la oportunidad de título porque contra en la división entonces creo que hay otros que se pueden merecer más y para chito que creen que puede seguir a mí me gustaría una revancha creo que vendería mucho esa pelea después de todo lo que habló yo no mali que venga chito y otra vez lo pasé por arriba es increíble porque chito este era el momento de dar un salto monumental de ponerse en el torneo son peleas yo creo que no hay nada que reprocharle llegan un asalto social y se fue a la distancia es un tremendo peleador y le ha pasado otra cosa en su carrera recuerden que chito no pudo pelear él se va de los cuartos de final de última y fighter el primer de última y fighter latinoamérica porque tuvo una infección de staff y todo decía bueno está ya está marchó que va a marchar vino ufc y lo hizo mejor que antes y en ese momento chito estaba peleando por la sonrisa de la hija literal la sonrisa tenía una la hija tenía una enfermedad que no podía gesticular en su cara y le estaba luchando por eso la garra que tiene chito la fuerza que vuelve vuelve y esa motivación viene y viene más fuerte que antes oiga hablando de luces de boxeo a ver qué gran demostración de canelo y qué decepción de carlos mida andrés y ahora yo creo que de excepción pero es aquí donde marcamos lo que es un peleador élite y otro que no está allí con carlos smith carlos smith no había enfrentado un rival ni cercano a lo que es el canelo álvarez canelo álvarez supo desde el primero o segundo capítulo cuando le sintió la pegada nunca lanzó un golpe de poder el jab un jab tímido el que el que mostró carlos smith eso sí él salió a que no lo noquearán y lo consiguió ahora a qué precio no sé porque dice que se lastimó el hombro no no pero se lastimó el hombre por golpe de canelo pero recuerda que di reynoso eddie reinoso le decía como en el segundo tercero pégale a los brazos pégale al cuerpo que lo vamos a cansar tremendo trabajo y canelo es el mejor libra por libra del boxeo gústeles a quien no le guste o sea los tiene demostrado dime jorge si no es el mejor river por libra quien crees tú que le pueda ganar a canelo en 168 y el 160 tampoco yo creo que el único que el único que puede ganar hoy todavía es fray mewede todavía no todavía no es otra cosa pero ha evolucionado muchísimo que no 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 es el otro el otro que también se lo gana fácil para mí también opinión lo mismo otro que vio acción también en el enzogado fue triple sí que volvió ganar lucio bien a mí me gustaría ver la pelea de triple sí contra jaime munguía esa pelea que no se vio cantar se está hablando que no se me encanta que dijeron acá en un día lo creo que creció en su carrera gracias a que lo habían puesto que quizás pelear me encanta esa pelea que vino vale más tira la pregunta es y creo que perdió por segundo voy a pelear no pongas la televisión y pase lo que pase no pongas en la televisión y todo el mundo decía si hubiese peleado munguía creo que lo hubiese hecho y si pensamos en la pelea de canelo con triple y de la trilogía me imagino en 168 libras yo creo que no lo va a bajar a 160 porque voy a barrer con la división no hay quien le ganó y realmente hay tanto interés del público de ver una tercera pelea la hay todavía pero sobre todo viendo a calum smith y lo que ofreció que no ofreció nada tú no crees que no le interesa que no le interesa porque está haciendo billete quien hace el mejor papel goloquín o carlos mil mil veces mil veces a lo mejor que ahora quién sabe pero pero si cuantos ramos vivos de marques y paquiao que está bueno pero no vas a comparar con caída con oye mendo knockout la comida está buena estamos en víspera de navidad un traguito no cae mal pero no lo vamos a hacer el día de hoy lo dejamos para después ahora en los felicitos y el agradecimiento por siempre estar aquí los lunes es el que paga en verdad es el que paga jorge euro el que paga el video este yo les digo una cosa no hay mejores comentaristas de mmey que gastón y andrés es una delicia lo dice porque amigos no 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 por ahí un amigo dice una traducción muy buena pero no digo su nombre señores cada vez que ustedes vean y es bien no caos y vean a estos dos amigos ustedes van a recibir la mejor información el mejor conocimiento gente que sabe gente buena porque tú puedes ser talentoso pero no una persona buenas personas buen talento y a mi hermano el tonga pelea en 2021 claro asegurado hasta ahí hasta ahí miguelito